Bueno mis bellas, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la página de P&G Everyday y aquí nos vamos a ir a la parte de aquí arribita de esta esquina hay dos botoncitos uno que dice iniciar sesión y otro de registrarse como todavía no nos hemos registrado pues si todavía no lo han hecho van a darle clic ahí y aquí vamos a poner toda nuestra información como si son femenino, masculino, nombre, código postal y toda la información aquí abajo hay dos casilleritos que como ustedes pueden ver es como una florcita y un cuadradito azul yo nunca presiono ahí porque la verdad siempre me llegan muchos anuncios a mi correo electrónico y yo no quiero más propaganda de esto así que bueno este vamos a darle clic en donde dice crear tu perfil ya una vez que ustedes hayan puesto sus datos los datos tienen que ser totalmente reales para que ustedes no tengan problema después para imprimir lo que es sus cupones si es que ustedes ya han creado antes una cuenta van a darle clic en iniciar sesión pues yo ya tené los datos en donde dice registrarse y lo que voy a hacer es que voy a darle clic en este botoncito donde dice iniciar sesión recuerden si es que ya se han registrado pues pueden ir a esta parte donde dice aquí iniciar sesión y poner los datos que utilizaron cuando se abrieron por primera vez esta cuenta o se registraron por primera vez aquí solamente pueden registrarse una sola vez utilizando su correo electrónico si es que van a registrarse por segunda vez pues tendrán que poner otro correo electrónico diferente porque el correo electrónico que ustedes pusieron a registrarse pues ya se queda aquí en la página guardada después lo que vamos a hacer es que cuando damos clic en iniciar sesión nos va a poder que hagamos pongamos el email y contraseña yo siempre lo vinculo con facebook porque a veces me olvido las contraseñas y para mí es más fácil así una vez que ya lo vinculamos en mi caso pues con facebook yo solo doy clic ahí y ya se me abre de una sola vez la página y como ven aquí pueden ir clickeando sus cupones en la parte donde dice imprimir cupón es donde se les va a ir añadiendo el cupón que ustedes desean hay diferentes otras marcas también de cupones que ustedes pueden imprimir y pues bueno yo hice aquí para los del Tide como a mí no me llegan esos cupones entonces ahí está nos vamos a ir a la esquinita superior de arriba donde dice ver mi carrito le vamos a hacer clic y aquí nos van a aparecer los dos cupones que pues en este caso yo seleccioné en este extremo de aquí me dice cuánto es mi ahorro y todo lo demás aquí hay un anuncio que dice que usted puede imprimir hasta nueve cupones y en la parte de abajo también le dice que usted puede imprimir una sola vez el cupón y bueno aquí les dan anuncios o recomendaciones que ustedes pueden hacer luego nos vamos a ir a donde dice imprimir y tengan muy en cuenta de que su impresora esté conectada tenga papel y que la impresora a la que van a enviar es la que está conectada porque muchas veces este imprimimos en otros sitios y bueno a mí ya me ha pasado vamos a darle clic en la parte donde dice imprimir y de una vez se nos abre esta pantalla donde están los cuponcitos que seleccionamos y solamente le vamos a dar en la esquina superior donde está el botón azul que dice imprimir y eso es todo mis bellas así de fácil se puede imprimir los cupones del Tide de la página de P&G y bueno mis bellas eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado mucho más que todo que les sirva y vean que es muy fácil imprimir cupones de esta página para a las que no nos llegan pues los cupones del Tide en el P&G muchísimas gracias también por estarse suscribiendo a mi canal ya casi somos 2000 suscriptoras gracias por sus likes y no olviden también este que cada vez que ustedes pues se suscriban tienen que activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que estoy transmitiendo en vivo y pues puedan ver mis transmisiones y mis videos y no se pierdan ningún videito todos los links de aplicaciones que utilizo están aquí abajito en la caja de información si ustedes se van a descargar alguna aplicación les agradecería que utilicen mis códigos de referencia y bueno mis bellas yo me despido que tengan un lindo y bendecido día y nos vemos en mi próximo video adiós